Eres mujer experimentada y andas con el caballo desbocado El día que mi amor te declaraba era uno más que habías coleccionado Y el ángel de tu pecho marchaba al ver que bien no estaba sobrando Sentí que mi amor se me frustraba porque tú querías hacerme daño Tuve un error, está bien yo lo asumo, nadie es perfecto, disculpa si he fallado Me equivoqué, pensé que tú me amabas y hoy comprobé que conmigo tú has jugado Tuve un error, está bien yo lo asumo, nadie es perfecto, disculpa si he fallado Me equivoqué, pensé que tú me amabas y hoy comprobé que conmigo tú has jugado Quisiste andar entre placeres y tiraste mi moral al suelo No pensé que tú fueras tan vana, rosas de engaño hoy me están consumiendo Y en mis manos hacen falta dedos para contar todos tus fracasos Cargues sin sabores y desprecios mi corazón porque hoy está llorando Déjame solo que viva con mi pena el desamor que ayer viví contigo Le pido a Dios que me quite esta pena porque jamás pienso volver contigo Tuve un error, está bien yo lo asumo, nadie es perfecto, disculpa si he fallado Me equivoqué, pensé que tú me amabas y hoy comprobé que conmigo tú has jugado Tuve un error, está bien yo lo asumo, nadie es perfecto, disculpa si he fallado Me equivoqué, pensé que tú me amabas y hoy comprobé que conmigo tú has jugado Tuve un error, está bien yo lo asumo, nadie es perfecto, disculpa si he fallado Me equivoqué, pensé que cuando te busco, disculpa si teemie Pero tú te encuentros estás sinăt트, disculpa si se vestir